A solo una semana de inaugurar el parque ubicado en el asentamiento humano David Dasso, vecinos denuncian que la obra se encuentra paralizada hace un mes y presenta rajaduras en los pisos y postes de alumbrados públicos mal asegurados. Marta Sevillano, moradora de la zona, realmente acá los niños acercan a jugar ahí, puede caerse y la inseguridad que representa para los niños. Y los niños pueden sufrir un accidente o algo, pues ahí, ¿no? Y eso es la preocupación de nosotros, señor. Aparte de ahí hay bastantes rajaduras que están rajadas las partes del piso, eso, ¿no? Yo creo que ellos van a venir y lo van a retocar porque acá todavía falta para que lo limpien todo. Señor alcalde, que por favor vea la situación del parque. Entonces, pues, queremos que de una vez lo terminen para que los niños puedan jugar, pues. Paulino Alberto Morales, coordinador de la Manzana L del Asentamiento Humano, afirmó que la obra está mal ejecutada y que la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote no colocó en ningún momento el cartel donde muestra algunos datos importantes de la obra, como el nombre del parque, la valorización y la empresa ejecutora. Inclusivemente estaba exigiendo al ingeniero, el ingeniero Henry, que me demuestre el cartel y me decía, esta semana, esta semana y al final han culminado, nunca nos han demostrado el cartel, ¿no? El cartel no sabemos el monto total y en qué tiempo iba a terminar. Y lamentable último me dijo el señor Henry, yo ya mandé a hacer, puso y la llevaba, me dijo. Y además tengo la factura que yo he hecho del cartel. Pero nunca la población no ha informado en cuanto al cartel. Ahora, en cuanto al terminado, ustedes lo observan acá, no está bien terminado los pisos, como debe ser. Sin embargo, el alcalde Gasco Barreto desmiente estas afirmaciones y asegura que se trata de un componente político porque se está tomando mucha importancia a un tema pequeño. Hay personas ahí, tengo grabaciones, grabaciones de ellos, están satisfechos y contentos. Que falta limpieza, sí, lo vamos a hacer. Pero de que haya algo grosero que exista, absolutamente lo niego, porque yo personalmente como los tengo, no he estado ahí. ¿Por qué ese componente político? Porque se ha movilizado y se ha hecho cosas tan grandes, con asuntos tan pequeños. Bueno, usted está minimizando un reclamo que es válido, porque si la factura se hace y no es vereda antigua, es nueva en realidad. No, usted está equivocado totalmente. No se lo digo, sin el ánimo de confrontar con lo que usted ha visto y ha escuchado. No se lo digo, sin el ánimo de confrontar con lo que usted ha visto y ha visto y ha visto y ha visto. Gracias. 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 Gracias.